Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. En 12TV apostamos por precisamente eso, por el liderazgo y sobre todo por las personas que están detrás de ese liderazgo moviendo la economía de nuestra provincia. Empresarios, trabajadores, todas esas entidades que tienen mucho que ver con el crecimiento de nuestra población en todos y cada uno de los kilómetros que la componen. Hay uno de esos sectores que sin duda es fundamental para conocer y entender el crecimiento de nuestra provincia y es el sector inmobiliario. Hoy nos vamos a dedicar de ello de una manera apasionada y apasionante porque vamos a contar con nosotros, con personas que tienen mucho que ver con esta cuestión y sobre todo empresarios que saben mucho de lo que estamos hablando. Hablaremos de su historia, hablaremos de lo que nos tienen que aportar y sobre todo hablaremos de crecimiento. Hablaremos también sin duda de energía positiva y de ganas de hacer que las cosas vayan cada vez mejor. Este es el tiempo, como decimos, de liderazgo económico y comienza aquí, en 12TV. Bueno, anunciábamos que tenemos unos contarturios de mucha altura en nuestro programa y pasamos ya a presentarlos. En primer lugar vamos a saludar a Ángeles Serna, ella es presidenta de TM, Grupo Inmobiliario. Empresa Familiar Alicantina, por cierto, especializada en la construcción y promoción inmobiliaria de segunda vivienda y de viviendas en general y miembro, además, Ángeles, de la Asociación de Empresas Familiarias de la provincia de Alicante. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Un placer contar con tu presencia. También tenemos con nosotros a Javier Fur, que es CEO de Grupo Marjal y expresidente del Círculo de Economía de la provincia de Alicante. Contamos contigo aquí y la verdad es que es un placer saludarte. Muy buenas tardes. Gracias. Javier. José Antonio Izquierdo es director de Alibultin. Muchas gracias por acompañarnos también, José Antonio. Gracias a vosotros. Y también a Jesualdo Rous, secretario general de Provía, que es la Asociación Provincial de Promotores de Viviendas de la provincia de Alicante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo espero que os sintáis cómodos durante todo el programa y además, como comentábamos fuera de cámara, que tenéis la absoluta libertad de plantear cualquier cuestión que os pueda parecer interesante. Y yo creo que lo interesante también para los espectadores en ese momento es que conozcan un poquito más de vuestras empresas, porque estamos todos acostumbrados a ver muchos carteles, pero no sabemos exactamente quién hay detrás. Y hablábamos antes de corazones palpitantes detrás de las empresas. Creo que es importante. Y por eso me gustaría, si es posible, empezamos contigo, Ángeles, que nos contaras un poquito qué es TM Grupo Inmobiliario. Pues TM es una empresa promotora, constructora, comercializadora de vivienda de segunda residencia, especialmente en el arco mediterráneo y en el Caribe, puesto que también hacemos alguna promoción y tenemos tres hoteles en el Caribe. Pues una empresa fundada por mi padre, afortunadamente, José Luis Serna, hace ya más de 50 años. Y estamos especializados en turismo residencial puro y duro. Es decir, llegamos desde hace, como te digo, 50 años vendiendo viviendas de segunda residencia pues a los mercados internacionales y creando riqueza en general en toda la costa mediterránea porque no solamente construimos aquí en la provincia de Alicante, sino también en la costa del Sol, en Baleares, en la costa de Almería y en el norte de Alicante también. Y entonces, pues nos dedicamos plenamente a la mesa de debate de hoy, al turismo residencial. Bueno, una historia importante, como dices, más de 50 años de TM, pero que va creciendo con el tiempo. Me imagino que eso también, mirando por la vista atrás, es interesante, sobre todo teniendo puesta la proyección en el futuro. Pues exactamente, estaba reflexionando cuando venía en el coche exactamente la historia del turismo residencial y nuestra historia y cómo hemos formado parte de ella. Y fíjate que os voy a corregir, no corregir, disculpa, no es que seamos el número uno en la provincia de Alicante en el turismo residencial. Es que somos el número uno del mundo. Fíjate, fíjate, y te explico, y aquí vamos a poder explicar todos. Es decir, tenemos que poner en valor realmente la industria que tenemos en la provincia de Alicante. Es líder en España, por supuesto, a nivel nacional y no solamente en España, sino en el mundo. Cuando tú conoces o conocemos algún país que venda más viviendas y tenga más éxito en el turismo residencial en el mundo que España, es decir, nuestro competidor es Portugal. Antaño teníamos otros competidores como Turquía, cuando las viviendas eran baratas, no sé si recordáis. Otra vez los suecos les gustaba Tailandia, pero España es el país número uno, el favorito del mundo. Ahí lo dejo. Gracias, Ángeles. Ahí lo dejo. La corrección hubiera venido mucho antes. Nos alegramos muchísimo de esa circunstancia y sin duda es verdad, lo dice Ángeles, tenemos que creérnoslo un poquito y estar ahí. Javier, Grupo Marjal, expresidente porque además del círculo de economía, pero sé además que Grupo Marjal confluyen dos familias y además vienen avenidas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es la historia de Marjal? Bueno, pues el Grupo Marjal somos una empresa familiar, un poco atípica porque somos, como decías, dos familias. Es bifamiliar, la familia Gómez y la familia Fur, que eran dos empresarios que se juntaron sobre el año 79, que tienen más de 40 años, que compartían valores, ética a la hora de hacer negocio y tenían conocimientos en el mundo de la construcción y la promoción. Y ahí andaron el camino hasta hoy. Ya se ha incorporado segunda generación y tercera generación. En mi caso soy segunda generación. Y dentro del grupo, pues bueno, pues hacemos, evidentemente, promoción inmobiliaria desde nuestros orígenes, porque nuestros orígenes es la construcción y la promoción. Y luego, pues hemos ido evolucionando en ese acercamiento al cliente con servicios también. Pues tenemos Camping Resort, la marca Alania. Y bueno, y ahora con un concepto nuevo en el tema de Twitter, que es la vivienda compartida en el Colibin. Y entonces, bueno, la marca que representa a la promoción inmobiliaria es Somium. Y como te decía, pues bueno, pues al final son forma de hacer negocio y hacer empresa. Un poco, como os decía, atípica, pero si compartes valores, comparte ética a la hora de hacer los negocios, pues el camino es fácil de recorrer. Sin duda y así nos consta, ¿no? De hecho, bueno, dicen a veces que la relación y la amistad van mucho más que la sangre, ¿no? En este caso puede ocurrir que sea así. Sí, sí, no cabe la menor duda, ¿no? Y bueno, y como compartes al final ese valor también del inconformismo, de ir superándote generación tras generación, pues bueno, pues evidentemente con unos conocimientos, no cabe la menor duda, ¿no? Porque hoy en día, con todo este mundo que vivimos, pues estar, como decía Ángeles, es más de 50 años en su caso, o en nuestro caso 40 años, pues la verdad es que es todo un orgullo, ¿no? Para nosotros también lo es. No, y digo además, un legado que tenemos que intentar pasarle a las siguientes generaciones. Sí, porque has dicho algo muy importante que es el tema de los valores, esos valores que están detrás de la empresa familiar y sin duda de la gran mayoría de las empresas de nuestra provincia. Tenemos también la oportunidad, y a mí me gustaría saludar en este caso, bueno, ya lo hemos saludado, a José Antonio Izquierdo, que es el director general de Alibilding. Y a mí me gustaría, pues también que nos contara un poquito de qué va esta empresa. Muy bien, claro que sí. Alibilding es una sociedad promotora que pertenece al holding Alibrupo. Alibrupo, al igual que los demás, es una empresa familiar que realiza inversiones en diferentes sectores económicos y donde Alibilding se configura como la sociedad promotora que quizá no se caracterice por grandes dimensiones en inversiones, sino que perseguimos más las altas calidades y las altas prestaciones de servicios en todos nuestros proyectos. Estamos implantados realmente en la Costa Blanca, estamos también en Madrid. En Madrid, bueno, estamos terminando de entregar una promoción de superlujo en el barrio Salamanca. Estamos llevando a cabo la terminación de otra promoción en el barrio de Arguelles. Y aquí, recientemente, con todos nuestros compañeros de Probeía, hemos tenido la ocasión de presentarles un rascaceros que estamos haciendo en Benidorm Beach. Estamos también desarrollando otra promoción de unifamiliares en Polop, con más de 180 unifamiliares. Hemos tenido experiencia en otras zonas de la Costa Blanca, Calpe, Denia, en la misma ciudad de Alicante. Y disponemos de suelo para seguir potenciando nuestra provincia. Seguimos teniendo bastante suelo en Benidorm para desarrollar. En breve empezaremos una promoción en Campeño, a escasos 200 metros de la playa de Mucha Vista, que está teniendo una aceptación comercial muy grande. Tenemos también suelo para iniciar en breve una promoción en la playa general de Javea. Estamos en Mucha Miel al lado del campo de golf de Bonalba. Es decir, seguimos apostando por la terreta e implantándolos también a nivel nacional. Eso es muy importante aquí, Uldín. Y sobre todo, como estábamos comentando, cómo les decía abrir fronteras. Y lo hacéis los cuatro. En este caso queremos preguntarle a Jesualdo Ross, que es secretario general de Probeía, que es la Asociación Provincial de Promotores de Viviendas de Alicante. Como asociación, como Provía, ¿cómo se vive este momento? Y sobre todo y fundamentalmente, ¿qué es la asociación? Para que las personas que nos están escuchando ahora mismo nos puedan entender. Bueno, primero una matización. Nació como Asociación de Promotores de Viviendas, pero la denominación actual es Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincialidad. Perfecto. Provía. Hoy es el día de las correciones. No, pero realmente nació así, en el año 83. Nació así como Asociación de Promotores de Viviendas. Lógicamente la evolución, como todas las cosas, pues hay en esa línea. Y somos en definitiva una organización empresarial sin ánimo de lucro que engloba a todos los promotores inmobiliarios que operan en la provincia de Alicante y nuestra función es básicamente de interlocución, representada al sector frente a la administración. En definitiva hacemos una función de lobby. Lobby en el buen sentido de la palabra. Y además tan necesario en esta provincia la necesidad de tener un lobby o tener más presencia en Madrid y en Valencia. Bueno, pues básicamente eso es lo que hacemos. Defender al sector inmobiliario y haciendo esa labor de lobby y explicándole muchas veces a la administración nuestras posiciones, trabajando codo con codo con ellos en todos los problemas. Básicamente esa es la hora. Respecto al momento actual, pues bueno, es muy complicado, es muy complicado la definición. La verdad es que estamos, desde el punto de vista de ventas, la verdad es que no nos podemos quejar en absoluto. A principio de año teníamos mucho miedo de cómo iba a evolucionar lo que era la guerra y básicamente se ha producido todo lo contrario, se ha generado un efecto palanca, ha provocado que hubiese muchas nacionalidades que quieran venirse aquí, que vayan alejándose de la guerra y que eso ha generado, pues digo, un efecto palanca en la adquisición, la compra de vivienda para el turismo residencial. Y no solamente eso, sino que además, pues bueno, hay otra serie de factores como el teletrabajo o incluso también en este contexto de inflación, pues se percibe el inmobiliario como un valor seguro, un valor de refugio, y eso también pues ha traído mucha inversión. Con lo cual todo eso ha hecho que se anticipe probablemente muchas ventas y estamos en un momento de esa perspectiva de demanda, la verdad es que bastante. Desde la perspectiva de oferta, pues tenemos problemas respecto a los costes de construcción, porque la inflación, pues lógicamente, tira de todo y por eso decía que era un momento complicado. Pero nada que no se pueda resolver, porque estamos preparados, ¿no? Entiendo. Sí, sí, por supuesto. Antes estábamos comentando, ¿no? Ahí les decía en el año 79, 43 años, 50 años, también unos cuantos años detrás, ¿no? Yo creo que todas nuestras empresas, y además no es fácil encontrarlo eso en otras provincias, promotoras inmobiliarias de segunda generación, incluso algunas de tercera generación, con 40, 50 o 60 años de antigüedad, o que celebran el aniversario. Nos vamos a otras provincias y de verdad que en el sector inmobiliario no las encontraremos. Quizás esa sea una de las razones por las que, como comentábamos al principio, la provincia de Alicante sea la primera en España, tal y como nos ha apuntado muy bien Esperanza, la primera en el mundo. Me imagino... Ángeles, perdón. Me imagino que, bueno, que hay más razones aparte de estas. Entendéis que hay más razones, ¿no? Pues fíjate que hilando con lo que ha dicho Jesualdo de por qué la provincia de Alicante y por qué este boom, o somos pioneros y los número uno en la provincia de Alicante y en España, en general en el turismo residencial, estaba haciendo memoria y la creación de Provía y en torno a los años 70 u 80, yo creo que el inicio del turismo residencial se inicia al mismo tiempo en esos años, ¿no? Después de los años 60, 70, una afluencia de promotores en esta zona, obviamente otras razones, que son los agentes inmobiliarios con unas comisiones altísimas, eso hace que haya tremendamente un sector muy profesional de agentes inmobiliarios internacionales que tienen su sitio aquí y captan clientes en origen y a lo largo de estos 50 o 60 años que llevamos, la razón del crecimiento, que somos número uno en la provincia de Alicante y el 32% del PIB, que eso lo tenemos que decir mucho más, el 32% del PIB de la provincia de Alicante en el turismo residencial, pues se debe a estos años de desarrollo continuado y de la expertise que tienen todas estas empresas de segunda y tercera generación algunas en el turismo internacional y todo lo que hemos pasado, ¿no? Es decir, como es un sector híbrido, que suelo utilizar esta palabra de híbrido, el sector inmobiliario, el sector turístico, pues tenemos motivaciones para la compra de la vivienda desde el punto de vista de no solamente toda Europa quiere cambiar su estilo de vida, sino además es un valor refugio para otros países europeos. ¿Recordáis aquellas demandas de Irán, de China, de estos países que lo que les atraía de España no solamente era el clima, sino además la democracia, la educación, las infraestructuras y además tenemos al europeo que anhela, pues obviamente, un estilo de vida distinto, ¿no? Entonces, esa confluencia entre estilo de vida y valor refugio es lo que hace que también ahora con las crisis geopolíticas los polacos sean la nacionalidad número uno. En TM, la nacionalidad número uno de venta de viviendas por la razón, los movimientos geopolíticos o conflictos geopolíticos de Europa hacen que la provincia de Alicante y la comunidad valenciana sea un atractivo fundamental. O sea, la importancia de este sector es de tal envergadura que yo creo que merece la pena ponerlo en valor y repetirlo las veces que haga falta. Sí, por supuesto, porque además no nos estamos quedando exclusivamente, si fuera exclusivamente por una cuestión de clima hay muchas más provincias en España que pueden tener esta cuestión, ¿no? Y Alicante no, tal y como estaba explicando ahora mismo Ángeles, ¿tú estás más o menos de acuerdo? Sí, a mí totalmente de acuerdo con lo que ha explicado Ángeles. Creo que la aportación que tiene Alicante, la provincia de Alicante al Bruto Interior Bruto creo que hay que hacer muchísima más publicidad porque somos un motor económico, pero fíjate, estabas comentando el tema del clima, el tema de la playa, muchas veces se nos identifica como destino de playa y de clima. A mí me gustaría aportar un poquito de decir, sí, el clima es determinante, la playa es condicionante, pero fíjate, si nos vamos a uno de los principales portales que tenemos en internet, hay datos de agosto que cuando se le pregunta al extranjero por ubicaciones dentro de España que no sean costeras, ¿vale? Ya en el top 20 empezan a aparecer poblaciones como Bussot, Algorfa, Berger, es decir, que no todo es playa, es decir, que lo que está buscando el extranjero es calidad de vida, es la prestación de los servicios, es la accesibilidad. Disponemos de uno de los principales aeropuertos de España con conexión a todos los países del mundo y por supuesto a todas las capitales europeas. Va buscando de ahí, bueno, muchas veces todos nosotros estemos reclamando la mejor interconexión entre los aeropuertos, el AVE, etcétera, para dar todavía mayor servicio a todos los europeos que traemos y que gracias al dinero que traen seguimos moviendo la economía. Luego estamos consiguiendo también y yo creo que hay que ponerlo en valor que estamos dando servicios públicos de primera calidad, me refiero a tema de educación y a tema sanitario. La sanidad en nuestra comunidad es líder, es muy valorada por todos los extranjeros. A nivel educativo tenemos los principales colegios europeos implantados en nuestra provincia, universidades, que todo esto lo que está haciendo es que cada vez por temas de teletrabajo y mayores posibilidades el extranjero venga y pase cada vez más tiempo en nuestra provincia. Al final, lo que se está buscando y lo que aprecia nuestro comprador extranjero es la calidad de vida que tenemos, más allá de que estemos en costa que también tiene una importancia suprema. Activamente, se suele decir que la provincia de Alicante es la California europea. Entonces, yo creo que con eso se puede un poquito resumir que no solamente estamos en el top por tema de costa, sino que también se nos está valorando por muchos más servicios que somos capaces de dar y que debemos defender y que nos debe apoyar la administración pública también para para seguir en ello. Vamos a abordar eso porque es algo importantísimo, sobre todo porque es un sector que genera muchísima riqueza, como bien ya se ha apuntado en la mesa y para el que la crisis que se inició por allá por el año 2007 todavía de algún modo de un modo u otro seguimos abastrando porque no hemos podido un poquito levantar cabeza. A ese respecto me quería referir concretamente, Javier, porque decías en una entrevista no hace mucho en Expansión, si mal no recuerdo, que el promotor está solo ante el peligro. ¿Eso qué significa? Sí, un buen titular. Sí, sí que lo es, sí. Bueno, yo quería antes añadir, bueno, yo creo que lo han definido mis compañeros muy bien, todo lo que aporta el turismo residencial a la provincia de Alicante, pero esto, y bien lo decía Ángeles, en sus orígenes, que fueron los años 70, 80, los primeros que salieron fuera, quizás porque dicen que la escasez agudiza el ingenio y entonces aquí no teníamos una costa del sol ni teníamos un barbella ni teníamos una costa brava o teníamos los Pirineos cerca, que era Francia, o Suiza, o los holandeses y belgas que podrían venir a esas costas. Nosotros estábamos en medio sin prácticamente muchos recursos y entonces sí que hubo una actitud frente a salir fuera y coger la maleta e ir a promocionar esta tierra y eso ha hecho que tengamos ese aeropuerto, que tengamos muchos servicios, que rompemos la estacionalidad, porque al final aquí tienes servicios todo el año. Hay otros sitios que llega el mes de octubre y se cierra hasta la semana santa que se vuelve a abrir la actividad. En cambio aquí se mantiene. O sea que yo creo que ha aportado mucho, aparte del número evidentemente y la riqueza y el bienestar en esos números que decías de la aportación al PIB, pero yo creo que al final todo es una iniciativa de unos pioneros que prácticamente sin mucho recurso, pero se creía en su tierra, se creía en todo el bienestar y todo lo que se podía aquí en esa calidad de vida y hacer ir de buenos profesionales que salieron a buscar la oportunidad al mundo y hoy en día después de muchos años es el resultado que tenemos. Sí, eso es como decía Esperanzaro que también nos tenemos que creer, el espíritu alicantino. Exactamente. Pero sí, volvemos a la pregunta titular. Bueno, yo lo decía en esa ocasión porque la verdad es que las administraciones ya antes lo comentabas, pues no lo ponen nada fácil, ¿no? en los trámites que tenemos que son una odisea completamente porque en muchos casos porque yo creo que del origen de la crisis como hablabas inmobiliaria y financiera del 2008 en adelante, pues ahí se tiene mucho miedo a tramitar cualquier tipo de expediente, ¿no? Y hay mucha burocracia metida, ¿no? Muchas veces la administración dice que son garantistas, pues yo creo que es una parte de ineficiencia también, ¿no? Que suena ser un poco duro, pero creo que es así, ¿no? Entonces, no hay, o sea, no sabes nunca cuándo un expediente pues se va a resolver, sea en positivo o en negativo, pero en sus tiempos y cualquier proyecto pues el tiempo es importante para la rentabilidad, ¿no? Y luego también lo decía por todo el tema de que también en su momento afectó la crisis financiera, que bueno, pues empezaron a que los bancos eran los más malos y entonces a regular, a regular la Unión Europea y luego pues no cabe la menor duda que eso lo trasladan al cliente final, ¿no? No hay todos ni somos malos ni somos tan buenos, ¿no? Yo creo que hay términos medios que siempre hay unos grises que son importantes ver, ¿no? Y entonces no hay ninguna facilidad en ese aspecto y luego también el promotor inmobiliario pues al final ha tenido mucha vinculación con casos de corrupción que aparecen y entonces aún tenemos ese sanbenito que no lo quitamos, ¿no? En general casi el empresario en este país, ¿no? Que es una figura que habría que poner en valor porque bueno, es el liderazgo económico y yo creo que es importante poner en valor la figura del empresario porque al final es el que genera ese bienestar, ¿no? Pero siempre lo han puesto por su gordo con el puro y de alguna manera lo tenemos en los dibujos animados y entonces eso es algo que va ganando, ¿no? Que otras sociedades y otras culturas no es así, los americanos o yo que sé otras sociedades más anglo-rajonas pues no sé, pues son gente que contribuye a esa actividad de un país, ¿no? Y eso es importante. Entonces por eso decía que muchas veces pues somos como un caso un poco raro, ¿no? Y te quedas solo ante el peligro, ¿no? Y bueno, pues ese fue el titular que cogió, pero bueno, básicamente porque hay pocos apoyos y no tiene que ser a través de una subvención, sino ser un agente facilitador para que al final la actividad económica se vaya desarrollando. Sin duda porque además beneficia a toda la sociedad, no solamente, obviamente, y es lo que comentamos siempre en este programa, la generación de riqueza en este ámbito y en este caso en la promoción inmobiliaria genera riqueza también en la población, es decir, hay trabajo, la gente puede hacer su gasto, etcétera, etcétera. ¿Vosotros compartís, por cierto, la opinión de Jesús a todo lo que... Ay, de Jesús, de Javier, todo lo que ha comentado? Sí. Bueno, en general, claro que sí, la compartimos. Es verdad que el sector inmobiliario ha tenido épocas muy malas y es verdad que yo creo que la conclusión es que hemos aprendido y el sector en general se ha renovado por completo y se ha aprendido la lección. Entonces, yo creo que hace ya un tiempo que son empresarios o somos empresarios absolutamente renovados y con unas ganas y con unas ganas de participar en todos los ámbitos de la sociedad aportando sostenibilidad al sector, no volviendo a cometer los errores de antaño y siendo cautelosos con todas las decisiones que tomamos, solventes, prudentes y demás, que hace tiempo que el sector se renovó. Nosotros, obviamente, el mea culpa de algunos, algunos, ¿no? Porque afortunadamente nosotros tuvimos la suerte de continuar adelante con bastante solvencia, ¿no? Por tanto, sí que comparto absolutamente un sector renovado, innovador, que cada vez hace productos más adaptados al público europeo con unos residenciales y unas amenities fantásticas, con más criterios de sostenibilidad, es decir, tratando con un plan valor empleados, teletrabajo y un montón de opciones al máximo nivel de cualquier otro sector y además internacional, ¿no? Con la experiencia que nos da eso, es decir, la venta y publicidad en todas las ferias internacionales sobre nuestra Costa Blanca o la Costa del Sol y en España en general, pues es una labor incomunable que hace el sector de promotor y que es absolutamente necesario que sea reconocida, es decir, este sector es el que ha traído los vuelos a Alicante, es decir, si no fuese por la cantidad de clientes, viviendas que hemos vendido a lo largo de estos años, las rutas no se habrían abierto del aeropuerto de Alicante porque estos clientes vienen a sus viviendas a pasar sus vacaciones o estancias largas, es decir, nosotros aperturamos rutas aéreas, es decir, en realidad el conocimiento de una forma holística de todo lo que supone la generación de valor en este sector que no es meramente la construcción de una vivienda, es todos los servicios alrededor que supone el valor añadido y la desestacionalización del sector, que eso es tremendamente positivo para los bares, para los restaurantes, para los taxistas, para el mobiliario en general, para los oficios, para los carpinteros, los fontaneros, es decir, la generación de empleo de este sector que se hacía un cálculo más o menos de cuatro personas por vivienda antaña, no sé si ese cálculo se era vigente, pues es tremenda, no sé si los datos de 90 y pico mil empleos directos e indirectos en la provincia de Alicante lo ratificas o ha crecido. Sí, sí, efectivamente, vamos, en un estudio que realizó la Universidad de Alicante pues se cifraba aproximadamente 96.000 empleos que estaban directamente relacionados con el turismo residencial, que tenía ese impacto. Pero yo quería volver a lo que ha dicho Javier porque a mí me ha llamado la atención y es verdad, ha dicho una cosa que se ha pasado de puntillas pero es muy importante y es esa diferenciación, o sea, por qué tenemos buen clima en el resto de España, por qué se ha destacado la provincia de Alicante. Y yo creo que allí es básicamente lo que estaba diciendo Javier. Ha habido una generación de empresarios que han tenido el empuje, el coraje de coger la maleta y irse fuera en los momentos donde no había nada. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor y eso, antes comentábamos que hay empresas con 50 o 60 años de antigüedad que no existen al menos en la promoción inmobiliaria, entonces, por esencial, no existen otras provincias. Entonces, básicamente, ese es ese empuje lo que ha hecho que salga adelante y luego, evidentemente, también disponer de un barco adecuado para eso. El aeropuerto de Alicante que estábamos hablando estaba pensando, creo que era a mediados de los años 50, cuando fue el ayuntamiento de Alicante el que propuso hacer un aeropuerto aquí en lo que era la antigua Rabasa, esto estoy recordando la idea que me contaron, y que se logró eso, se consiguió 10 años después. Y ese empresariado con ganas, con empuje, con profesionalidad, gastándose un montón de dinero en marketing, en campañas, supo sacarle partido a ese aeropuerto. Y otro ejemplo también puede ser Benidorm mismo que estamos hablando. Benidorm se concibió un plan general, Pedro Zaragoza, un alcalde de los años 60, que probablemente todos conoceríamos, 60 o 70, pero fue en ese momento donde se planificó desde el punto de vista urbanístico un modelo que permitió que el empresario pudiese sacar adelante todo ese desarrollo y que contagió a toda la Marina. Es muy importante lo que se está diciendo en esta mesa, sobre todo y fundamentalmente por lo que habéis apuntado todos, y esa estigmatización entre comillas que se hace del sector de la promoción inmobiliaria, de la construcción, porque como decías tú, Javier, antes era ese mundo del chanchullo, lo que piensa la gente. ¿Cómo se está cambiando esa imagen? Porque estás comentando tú, Ángeles, que se ha trabajado mucho, que se está trabajando mucho, se ha podido, me vais a permitir, ¿nos hemos podido quitar de encima el intrusismo dentro del ámbito de la construcción? Sí, afortunadamente. Yo creo que esto ha evolucionado muchísimo, yo creo que la mala imagen no es así, yo creo que ese mantra ha ido desapareciendo poco a poco, yo creo que la sociedad ha evolucionado mucho y ha visto que la empresa aporta valor, que el turismo residencial genera valor realmente a toda la sociedad, y yo creo que eso básicamente viene por un lado, porque las empresas han sabido desde hace tiempo apostar por la sostenibilidad, yo pongo como ejemplo que hace unos cuantos años las empresas que están aquí, probablemente las viviendas de nueva construcción, probablemente no, la mayoría de las viviendas de nueva construcción que hacían, eran de certificación energética a el máximo nivel, cuando la Unión Europea todavía no lo exigía, antes de eso ya se estaba invirtiendo sostenibilidad. También, desde el punto de vista de responsabilidad social, te pueden poner, tiene un ejemplo maravilloso Alibilding, tiene otro ejemplo también muy bueno, Ángeles, Javier también tiene muy buenos ejemplos, de lo que aporta desde el punto de vista de responsabilidad social la empresa, la promoción inmobiliaria y todo eso yo creo que poco a poco va calando en la sociedad, yo creo que hemos evolucionado bastante en eso, por eso no estoy de acuerdo con esa imagen porque creo que no es así, ya se va evolucionando bastante. Menos mal, menos mal. Yo creo que desde el 2008 ha habido un grado de madurez en el sector que nos ha ido reposicionando, yo creo que antiguamente y esto es una anécdota que viví en una feria de urbe en Valencia, en primera fila había una señora compradora de vivienda y levantó la mano y yo creo que estamos cambiando porque en cierta manera daba un poquito las gracias porque decía, ostras, al principio cuando nosotros comprábamos una vivienda el periodo medio de compra dura dos años, desde que compras sobre plano hasta que te entregamos la vivienda. Al principio el promotor en la caseta de ventas te recibe con abrazos, rosas, besos y ya se olvida hasta que llega el momento de la escritura salvo en los pagos mensuales o trimestrales que deba hacer. Yo creo que ahora todo eso ha cambiado, es decir, desde la crisis del 2008 desde que estalla la burbuja el sector se profesionaliza a todos los niveles no solamente dentro de las promotoras también dentro de las entidades financieras incluso hasta los compradores porque ya van tomando decisiones más acordes a la realidad que cada uno tiene. Hemos tenido un ejemplo de profesionalización y de hacer las cosas mejor muy cercano a que ha sido cuando hemos vivido la época del COVID de la pandemia. El sector de la promoción inmobiliaria todos los que estamos aquí hemos conseguido vender en época de COVID y que no se nos caigan las operaciones de venta. ¿Por qué ha sido eso? Porque hemos sabido transmitir la seguridad a todos nuestros compradores. Acordémonos que están cerradas todas las fronteras nacionales e internacionales pero todos empoderizamos al departamento de marketing y estuvimos en continua conexión con todos nuestros compradores para darles seguridad que nuestras obras estaban en marcha todas las semanas teníamos videoconferencias y entrevistas en directo con ellos y conseguimos vender y que no se cayasen las ventas. Yo creo que es un claro ejemplo de la profesionalización del sector y de lavar esa imagen y luego hay cosas que están detrás que nadie habla pero el nivel de tributos que generamos o el nivel de riqueza que generamos a través de impuestos y de tasas para ayuntamientos comunidades autónomas y a nivel estatal es brutal. En torno a 3.000 millones ¿no? Sí, sí, bueno de hecho un reciente estudio no nuestro sino en Madrid hablaba que la vivienda podía bajar más de un 30% el precio del máximo de ventas simplemente modificando los impuestos la tributación que tiene es que más del 30% es a través de impuestos solamente lo que es la fabricación porque luego viene IVA y TPE de hecho recientemente había un diario que sacaba el espectacular incremento que se había preparado en los presupuestos de la Generalitat por ingresos en AJD y TPE que está directamente relacionado con la vivienda y era consecuencia de la evolución de las ventas como ha sido un semestre probablemente el mejor de los últimos de toda la historia este primer semestre en lo que son transmisiones pues la Generalitat ha dicho oye ha pegado un incremento espectacular de los ingresos fiscales eso se traduce también a nivel local a nivel autonómico etc. Es decir que efectivamente eso no va a morir la bonificación no pero bueno nos cansamos seguiremos contribuyendo porque yo creo que hay que contribuir no cabe la menor duda que el sector ha cambiado muchísimo y como decían los compañeros pues eso en tecnología en escuchar más al cliente para al final estar más cerca de él y con ese conocimiento del cliente poder hacer un producto y un servicio mejor y la verdad es que yo creo que el camino que se está recorriendo en este momento es un camino muy fructífero porque tiene mucha coherencia en esa industria que antes se hablaba del turismo residencial porque yo creo que está armonizado lo que necesita el cliente con el producto que se está fabricando con el ritmo que se está fabricando también que no es los volúmenes que se hacían anteriormente sino que yo creo que se ha equilibrado entre la oferta y la demanda bastante ¿no? ¿Hay retos? Sí de alguna manera no sé si se ha buscado pues una cierta coherencia que es importante en todo el sector ¿no? y eso evidentemente pues va a calar y tiene que seguir calando en la prosperidad de un proyecto como es el turismo residencial y en la provincia de Alicante que yo creo que es un motor económico brutal ¿no? Sí porque además es en beneficio de todos como también comentabas anteriormente Ángeles el hecho de que bueno absolutamente todos los sectores en torno a se benefician de hecho no sé si esto tendrá algo que ver pero la compraventa de viviendas crece un 7% en este pasado mes de septiembre estabais comentando que son unas cifras realmente importantes y a destacar y sobre todo por lo que decíamos también cómo repercuten económicamente si os parece vamos a ver una noticia relacionada con este tema y que hemos elaborado aquí en dos años La compraventa de viviendas creció un 6,9% en septiembre con respecto a un año antes suavizó su crecimiento este mes la mitad que la anterior se realizaron 57.300 operaciones la cifra más alta para un mes de septiembre desde 2007 son 19 meses de aumentos frente a la subida en un año las ventas estancaron en comparación con el mes de agosto según los datos del Instituto Nacional de Estadística en el acumulado del año el crecimiento fue del 18% las operaciones sobre vivienda nueva cayeron casi un 8% en un año las ventas de vivienda usada aumentaron casi un 11% las viviendas de segunda mano representaron cuatro de cada cinco ventas las operaciones cayeron en Navarra Madrid Andalucía y Castilla y León el mayor número de ventas de vivienda se contabilizó en Andalucía Cataluña Comunidad Valenciana y Madrid Pues enseguida vamos a abordar toda esta información y muchísimas cosas más interesantes que nos quedan pero antes si os parece me permitís hacemos un pequeño alto en el camino y volvemos Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte Bueno antes de irnos a este sabio consejo hablábamos de que la vivienda la venta de vivienda compraventa de viviendas ha crecido un 7% en septiembre y es algo que queríamos seguir comentando con nuestros contertulios de hecho antes de irnos a esa pausa creo que Jesualdo quería decir algo al respecto Sí, quería comentar que esos datos son a nivel nacional son datos a nivel nacional la prensa elegante probablemente ha sido todavía bastante mejor si no recuerdo mal creo que estamos hablando de un 30% de incremento pero creo que es conveniente sobre todo de cara al telespectador que no se tenga en cuenta que pensemos que el sector inmobiliario tiene un proceso de maduración muy largo y comparar solamente mes a mes o trimestre a trimestre pues nos puede dar datos erróneos al final ves que hemos tenido pues un movimiento espectacular durante los seis primeros meses hay variaciones pero conviene cuando se analizan los datos verlo al cabo del año porque si centramos un mes probablemente el mes de octubre nos encontramos con una sorpresa donde pega un bajón y no es así en el cómputo global los datos son positivos pero no con ese nivel de positividad que da a entender esa noticia esa información a nivel nacional en eso yo siempre digo que hay verdades mentiras y estadísticas y esto es una estadística y no es una realidad todo porque creo que en lo que se refiere al total de las cifras de compra-venta y transacciones más del 40% si no recuerdo mal el 42% son internacionales en la Costa Blanca no hemos tenemos un porcentaje altísimo del total de las compra-ventas si no recuerdo mal el mayor porcentaje de internacionales a nivel nacional el 42% de todas las transacciones son a clientes extranjeros esto nos da una pista importantísima de la atracción que tenemos de los mercados internacionales en esta zona de Alicante y eso supone pues seguir trabajando en los servicios de cada una de las nacionalidades en el estudio de los mercados de nuevo en el marketing en el turismo el trabajar codo con codo en las ferias en las campañas hechas en España casas en España es decir eso supone una cantidad de riqueza en nuestro entorno bestial podríamos decir que ese incremento entonces se ha producido sobre todo en las viviendas de carácter residencial más que en las viviendas habituales bueno la vivienda de uso habitual sí totalmente el porcentaje es ligeramente mayor en lo que es la segunda residencia que es lo que es la primera residencia o demanda ya sea de reposición o residencia habitual y permanente y volviendo un poco a los datos que estaba buscando nos ha encontrado el turismo residencial en los primeros seis meses del año ha facturado 2.800 millones de euros en transacciones en ventas de viviendas tanto de nueva construcción como vivienda usada a extranjeros solamente si comparamos esos datos con por ejemplo con los cítricos a nivel de toda la comunidad valenciana los cítricos facturaron menos de la mitad de eso si lo comparamos con el calzado el calzado apenas llegó a los 700 millones de facturación insisto el turismo residencial 2.800 sin contar lógicamente los impuestos y todos los gastos que hay asociados aeropuerto que estábamos hablando el 60% más del 60% de los pasajeros que entran en el aeropuerto están vinculados al turismo residencial la ocupación o pernoctaciones más del 80% de las pernoctaciones que se producen en la provincia de Alicante van a lo que llaman vivienda en propiedad alquilada o cedida gratuitamente por familiares o amigos es decir que todo eso tiene un impacto en la fiscalidad en las empresas que se encargan de esos gastos de implantación que realiza el turista cuando llega en el mantenimiento de todos esos gastos que lógicamente si el sector del turismo residencial estornuda la economía de la provincia coge una pulmonía esa es la realidad y no somos conscientes del impacto que eso puede tener el impacto que tiene el turismo residencial en la provincia de Alicante no se da en ninguna otra provincia de España De hecho aquí yo creo que bueno no sé según los datos que estamos manejando se sigue imponiendo la compra de viviendas a la de alquiler ¿no? ¿Pensáis que sigue siendo así? ¿Lo percibís? Sí en lo que hablaba Jesualdo del periodo de madurez que tiene que tiene cualquier promoción pues también estos son resultados porque al final es el resultado final el dato es cuando se escritura ¿no? Pero a lo mejor la promoción empezó la venta empezó hace pues un año año y pico ¿no? Entonces que hay veces que también hay que ver las cosas también en su contexto o sea que no es el mes en curso que está habiendo ¿no? Pero bueno después de la pandemia realmente que como decía José Antonio o sea aparte de no caerse en ninguna venta incluso de vender que era impensable vender a través de una videoconferencia pues se ha podido conseguir pues la gente ha cambiado y ha apostado más por este territorio si cabe y por una calidad de vida y quizás a lo mejor en muchos de los casos también con la guerra y todo eso pues alejarse un poco del conflicto ¿no? como es el caso que hablabas de los polacos en este momento ¿no? Además que tenemos un aeropuerto que conecta con varias ciudades en Polonia ¿no? Y lo que hablabas evidentemente los hábitos pues van a ir cambiando y la gente pues al final ese concepto un poco más del pago por uso en un alquiler y no tanto la propiedad pero evidentemente la propiedad es un valor refugio y también hay que diferenciar de lo que es una vivienda para un uso diario y de un español que en un momento determinado pues sí que puede adoptar a un alquiler y además hay bastantes promociones que se están poniendo en curso con este concepto con el concepto del alquiler con servicios pero por otro lado está el turismo residencial que nos da la menor duda que también quiere tener una propiedad en España ¿no? para cuando se jubilen o cuando quieran teletrabajar o pasar una larga temporada o venir de vacaciones y luego si es un valor entre comillas seguro dependiendo un poco el producto que se adquiera pero bueno cualquier producto de los que hoy en día en el mercado pues tiene esa innovación esa tecnología y ese diseño que no es lo que antes se fabricaba o sea que yo creo que tiene como valor no cabe la menor duda entonces bueno pues hay hábitos que van a aparecer y que están apareciendo entonces bueno pues yo creo que no es ni una cosa ni la otra sino que hay mercado suficiente como para que gente que quiera comprar una vivienda y gente que va a tener que necesita o por nuevos como decía hábitos o el trabajo que en un momento determinado por la deslocalización pues tendrá que optar a viviendas de alquiler ¿no? que además se está profesionalizando porque en España siempre la vivienda de alquiler estaba en manos de particulares y en Europa estaba en manos de profesionales y yo creo que es importante también que se vaya profesionalizando y que la vivienda de alquiler pues al final no sé tengas un bien en condiciones que lo puedas disfrutar esto además responde directamente en el tema de observar como estabas comentando antes Javier observar al cliente ver cuáles son sus principales necesidades y siempre adaptarse a él ¿no? esto quizás tenga mucho que ver con un observatorio que nace hace unos años el observatorio de turismo residencial de la Costa Blanca entre Provía precisamente y el patronato de turismo de la Costa Blanca a mí me gustaría Jesualdo ya que eres presidente que nos puedas contar ¿qué consiste este observatorio y qué objetivos tiene? porque me imagino que tiene mucho que ver con lo que ya estamos comentando aquí bueno ya hemos hablado de la importancia que tiene el turismo residencial entonces el observatorio yo diría que es un buen ejemplo de de eso que se habla hoy en día pero que no se lleva a cabo y es la colaboración público-privada colaboración público-privada entre la diputación de Alicante patronato de provincia de turismo y las empresas y es en definitiva pues yo diría que un ejemplo un nexo de unión un punto de encuentro en el que pretendemos básicamente primero hacer un seguimiento del fenómeno del turismo residencial en segundo lugar pues también pretendemos hacer informes análisis estadísticas y en tercer lugar pues básicamente la promoción del turismo residencial de nuestras fronteras y para eso pues contamos con el apoyo de la de la diputación del patronato provincial de turismo y ahora en estos momentos pues estamos inversos en abrir nuevos mercados antes hablaba Ángeles de de lo que se ha abierto en los distintos a través de los aeropuertos hace 10-12 años no había ninguna conexión con Polonia ninguna hoy en día yo creo que se puede hablar todos los días a distintas ciudades y eso no es porque bañan los hoteles es por el turismo residencial Islandia hasta hace 3 días solamente podías tener bolos directos desde Madrid Barcelona y Alicante hoy en día ya tienes alguna ciudad más pero eso es por el turismo residencial por todo lo que está ahí y bueno pues estamos trabajando en su momento trabajamos Polonia trabajamos Islandia y ahora empezamos a trabajar en el mercado norteamericano que tiene un potencial espectacular y que tiene tiene muchas muchas posibilidades pensando en eso pero insisto es en definitiva pues es una buena iniciativa de colaboración público-privada entre la diputación y la iniciativa privada ¿Qué opinas? ¿Qué puede aportar este observatorio? Creo que quieres hablar José Antonio Sí, por supuesto agradecer a Polonia la creación del observatorio porque gracias a ese observatorio podemos tener información de cuáles son las expectativas las demandas del comprador extranjero y las podemos trasladar a nuestras promociones para que cada vez pues tengamos unas viviendas que reúnan todos los requisitos que nos demandan ¿no? Es decir últimamente pues tenemos que tener mayores terrazas tenemos que tener zonas de teletrabajo conectividad total eso es es fundamental y a mí me gustaría lanzar encima de esta mesa alguna vez lo he comentado con Jesuando yo creo que y me gustaría saber vuestra opinión que quizá tengamos una oportunidad por todo el tema energético es decir y quizá desde el observatorio incluso con la con la colaboración pública se debería estudiar este este tema ¿no? Es decir todos sabemos estamos sufriendo nuestras facturas de gas de electricidad en zonas como Alemania Países Bajos etcétera el clima es muy muy frío y probablemente tengamos una oportunidad porque para ellos sería mucho más económico vivir aquí en España y vincularse con nosotros y probablemente desde el observatorio y por supuesto con colaboración pública igual podríamos aprovechar y poner seguir poniendo en valor quizá más a la provincia a la Costa Blanca pues porque aquí tenemos un clima que permite una reducción de consumo energético que en esos países no lo tienen entonces yo creo que es fundamental la labor que ellos hacen desde el observatorio y quizá habría que potenciar un poco y pelear por esa colaboración pública para que para que ayude porque solo no podemos llegar a su nueva modalidad de turismo energético ya existe y hay ejemplos de empresas que han llevado a todos los empleados a Canarias porque obviamente la factura de la luz y energía pues le sale mucho más barato es decir la verdad que es es súper importante saber y tener en cuenta que la gente elija la provincia de Alicante y nuestra zona y nuestro país en general para vivir invertir absolutamente todos todos sus ahorros y estar con nosotros y con su familia de una forma permanente o semipermanente es algo fantástico entonces es una es una riqueza que tenemos que ser conscientes y el observatorio viene a colación porque tenemos que ser capaces de poner encima de la mesa las cifras estadísticas no desde un punto de vista local exclusivamente o provincial de la provincia de Alicante sino desde la aportación a la riqueza general del PIB turístico recordamos recordamos que España es una potencia mundial en turismo hemos ocupado siempre la primera o la segunda posición ahí hemos estado compitiendo en el mundo en el turismo antes de la pandemia entraron 90 más de 90 o no en torno a 90 millones de turistas la aportación del turismo residencial en el arco mediterráneo y en islas y canarias a ese pit del turismo nacional y nuestro empeño en sacar a la luz el acumulado o el agregado de turismo residencial en todo el Mediterráneo no solo a Alicante sino en todo el Mediterráneo para conocer y realmente tener la fuerza suficiente entre las administraciones a nivel nacional para que nuestras políticas nuestro marketing nuestra promoción de España es decir la facilidad administrativa burocrática con los pormenores administrativos del turismo residencial es decir el conjunto de cosas que debemos poner encima de la mesa para solucionar nuestros problemas o hacer que venga más gente pues es tener las cifras de la aportación total al PIB del turismo del turismo o del turismo residencial y me parece que es una iniciativa espectacular que vamos a seguir trabajando en ella y hay que potenciarla lo máximo posible la verdad es que el tema para hablar de lo entendido se nos queda corto el programa pero sí que es verdad que nos quedan 5 minutos y hay que hacer especial mención a una cita ineludible y es que empresas alicantinas son premiadas y ya se ha comentado aquí a nivel internacional concretamente el International Property Awards 3 concretamente por empresas incluidas un reconocimiento internacional para 3 de esas empresas alicantinas en esta edición de este evento tan importante se conoce además en el sector como los Oscars en el ámbito inmobiliario y no es casualidad el evento se celebra cada año en Londres y reúne las firmas más potentes del sector de Europa desde promotoras arquitectos inmobiliarias diseñadores de interiores entre otros y muchos agentes del sector el acto de entrega de premios se llevó a cabo de forma presencial el 27 de octubre en Londres y allí se trasladaron 3 empresas que hoy tenemos en los estudios de OCTV acompañándonos en esta mesa y de lo cual nos sentimos tremendamente orgullosos como alicantinos por supuesto ¿qué ha supuesto? ¿qué ha supuesto concretamente y bueno puedo empezar por cualquiera de vosotros Javier la presencia en este lugar? Bueno esto como decías Maricarmen son los Oscars en el sector inmobiliario y eso siempre es un orgullo nosotros es la tercera edición empezamos en el año 2019 con un proyecto continuamos continuamos en el 20 no fuimos porque estaba con la pandemia y hemos ido ahora en el 22 también porque son 19-20 21-21 y luego 21-22 entonces son el tercer año la verdad es que es un reconocimiento que bueno ese galardor pues que al final pues ese trabajo y ese diseño tecnología sostenibilidad y todo lo que hemos hablado que al final tiene un producto pues la verdad es que no lo reconocen y no lo reconocen y es un todo un orgullo que tres empresas de la provincia de Alicante pues estemos allí porque bueno pues habían de muchos países pero yo creo que de una provincia tres no habían muchos y la verdad es que no sí sí la verdad es que no habían muchos así que habían de países y tal y yo creo que es todo un orgullo y es por lo que tenemos que apostar por darle visibilidad a estos proyectos y a la provincia y no habían te digo de todo el arco mediterráneo pues no habían de la Costa del Sol muy pocos o de la Costa Brava tampoco en el ámbito del arco mediterráneo y la verdad es que pues es todo un orgullo y hay un reconocimiento también de nuestros clientes porque al final pues hacer un producto que está que está premiado y es un orgullo también para todos el equipo que al final participa que son muchos a la hora de fabricar cualquier tipo de producto pues hay mucha gente y cuando le haces participa a todos que su aportación al final en un proyecto pues ha sido galardonado en Londres que bueno le suena bien pues cuando es fuera de España pues la verdad es que es todo un orgullo y ahí seguiremos contribuyendo a darle visibilidad al turismo residencial más allá de las fronteras de España que yo creo que además es importante porque nuestros clientes vienen de allí desde el centro norte de Europa y es importante que contribuyamos a ello pues a seguir ahí y muy agradecidos como digo como alicantinos porque además Signature Villa Villa Tomillo ha sido elegida como la mejor propiedad residencial de España ni más ni menos Javier para sentirse orgulloso como también sé que ocurre con TM el grupo inmobiliario Ángeles la compañía alicantina como hemos comentado al principio construcción y promoción ha sido galardonada en la última edición también de International Property Awards con sus proyectos Sunset Cliff y se alza con el galardón de categoría residencial Highways no sé si lo he dicho muy bien cuéntanos qué ha significado para vosotros pues como ha dicho son los premios los Oscars del sector inmobiliario y del turismo residencial en la APP nos conocen desde hace muchísimos años especialmente la Costa Blanca hemos contribuido a que esta organización que tiene muchísimos años de experiencia más de 20 años de experiencia la Costa Blanca se vea por todos lados cómo no va a ser cómo no va a haber muchos españoles ahí si España está de moda y si España es potencia mundial en turismo residencial obviamente tenemos que estar muchos de nosotros y además llevamos tantos años a nosotros nos los han dado en varias ocasiones ya decía que hace yo cuando era directora comercial de la compañía hace 15 años ya nos llevamos este galardón y ahora recientemente también y por tanto son los galardones por excelencia del sector inmobiliario internacional y es un orgullo pues estar presente todos los años y en este caso nos han premiado por los rascacielos de nuestras promociones en Benidorm y es un orgullo tremendo que año tras año podamos presentar proyectos dignos de recibir estos premios en la provincia de Alicante y de empresas de la provincia de Alicante porque significa crecer seguir pensando en el futuro seguir innovando y sin duda seguir trabajando con muchísima intensidad como decíamos al principio con mucho corazón y con mucha alma en este caso promotora Lee Building y Chamizo Arquitectos concretamente han sido premiados por su proyecto conjunto en San Juan Beach en la categoría de arquitectura el mejor residencial múltiple en la edición de 2022 ahí es nada sí a ver es la primera vez que nos presentamos a estos premios porque bueno es una satisfacción a muchos niveles nosotros sin ser una sociedad que tengamos digamos la antigüedad que tienen mis compañeros de mesa es una satisfacción que en poco tiempo pues un jurado como el jurado de Londres sea capaz de valorar en nuestro edificio no solamente nuestro diseño sino uno de nuestros principios básicos como sociedad promotora que es pelear por las por las calidades pelear por la sostenibilidad en las viviendas entonces es un reconocimiento para nosotros tremendo fuimos de la mano de Chambiz Arquitectos porque entendemos que el premio tiene que ser un premio compartido porque uno sin el otro no hubiésemos sido capaces de hacer el edificio y consideramos que debían formar parte de este premio y también muy satisfechos porque como comentaba Aldo hace un rato intentamos seguir el camino que iniciaron otros hace muchos años en Europa y nosotros digamos que estamos poniendo un poquito a la costa blanca en Europa en el mundo como referente con lo cual es una satisfacción pues tremenda sobre todo para todo el equipo que forma a Libri con reconocimiento de este de este canal pues siempre es un es que además es un incentivo para seguir haciendo y para seguir creciendo la verdad es que no tenemos mucho tiempo más se nos ha ido volando ha sido un auténtico placer contar con vosotros en esta mesa de liderazgo económico porque nos habéis dado luz sobre muchas cosas que en ocasiones al ciudadano de aquí se nos escapan y que creo que son fundamentales como comentaba Sángeles el vamos lo que es la aportación a la economía es fundamental el turismo residencial en este caso está creciendo y además es una grandísima apuesta y sois empresas poderosas ya no solo por el capital humano y económico sino sin duda por las ganas de seguir creciendo y hacer seguir creciendo a esta provincia con vuestro trabajo muchísimas gracias a Ángeles Serna presidenta de TM Grupo Inmobiliario Empresa Familiar Alicantina como decíamos especializada en promoción inmobiliaria y viviendas de segunda residencia y miembro de la junta directiva de la Asociación de Empresas Familiarias de la provincia muchas gracias un placer también queremos saludar y despedir a Javier Fur de Grupo Marjal y expresidente del Círculo de Economía de la provincia de Alicante gracias Javier gracias a vosotros un placer a Jesualdo Ross secretario general de Provía que es la asociación provincial de Empresas Inmobiliarias de la provincia de Alicante que se llamaba de otra manera de promotores inmobiliarios de la provincia de Alicante muchas gracias para la persona me lo aprendo fijo de memoria y también naturalmente a José Antonio Izquierdo que es director general de Alibundín muchísimas gracias para nosotros sin duda también en 12TV poder compartir este tiempo extraordinario con personas extraordinarias como las de esta noche nos han acompañado en este tiempo de liderazgo económico y os esperamos sin duda vosotros que estáis ahí al otro lado para que la próxima semana nos volvamos a encontrar buenas noches a la próxima semana a la próxima semana a la próxima semana Gracias por ver el video.